¿Qué es el movimiento por el dinero del taxista? Y vamos a dar de alta, como quien dice, movimiento por la dignidad del ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos viendo inseguridad, impunidad, pero de los mismos funcionarios. Lo que hay que depurar, sí la policía, pero también hay que depurar a los malos funcionarios porque a un cartero lo meten a la cárcel porque no reparte unas cartas y en el caso que a Ñañañe, Santillán y varios no pisan la cárcel cuando es obvio que están robando al pueblo. Y varios casos que le podía mencionar que es lo que vamos a tratar caso por caso cada manifestación. Y si nos están pidiendo los diputados que nos amarremos el cinturón, que primero se lo amarren ellos porque no cumplen con las reformas que realmente debieron haber hecho su trabajo y que realmente es exagerado el sueldo, las prestaciones que tienen los funcionarios y los diputados. ¿Verdad? Es muy fácil decir... Pero no saben que el problema real es que están estancados los sueldos, el poder adquisitivo de la gente es cada vez mayor y el problema es de que mucha gente se está yendo a la delincuencia porque ni trabajando horas extras saca para mantener bien a su familia. Y que dice, pues mejor me arriesgo, ¿verdad? Pero que viva bien mi familia. Y los empresarios tienen la culpa porque ellos quieren seguir manteniendo sus utilidades y a nosotros nos quieren seguir manteniendo. Y los sindicatos que están, la CTM y la CROC, tanto Ismael como Agustín, que son los que deben de estar haciendo estos, están explotando a la gente, a los jornaleros, a cualquier gente. Estarles pidiendo cuotas, enriqueciéndose, pidiendo democracia cuando ahí en los sindicatos no hay ni democracia ni transparencia. Gracias por ver el video.